Hey guys, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día super. Mi nombre es David, para los que no me conozcan, trabajo aquí en la iglesia y soy el worship leader de los jóvenes. Y en este es mi turno. Este día me toca hacer un behind the scenes de lo que pasa en mis jueves aquí en la iglesia al llegar. Así que, bueno, acompáñenme. Lo primero es tomar este elevador que nos lleva al segundo piso, a las oficinas de español. Dato curioso, una vez casi me quedo encerrado en este elevador. So, be careful. So, una vez llegas aquí a la oficina de español, generalmente ahí encuentras a Cecilia. Cecilia López, a.k.a. 6. Que aquí está. Hola Cecilia. Estoy haciendo un vlog. ¿Quieres saludar a la gente del vlog? Hola. No? Hola. Entonces, aquí estamos en Miria. Vamos a estar haciendo todo lo que les decía acerca del servicio de hoy. Seguen muy al pendiente. Ahorita les enseño a cómo se ve lo que estoy trabajando. Eso lo hago generalmente todos los jueves. Entonces, ya después terminando, ya vamos para abajo y empezamos a hacer todo para el servicio. Ya. Bueno, aquí acabo de terminar la sesión. Eso es para que vean cómo luce lo que estoy haciendo. Así, por ejemplo. Un ejemplo súper rápido. Ven esto que es aquí. Eso es lo que se va a ver en el screen. Eso así. Lo pico acá. Van a ver que ahí en la pantalla, en el LED, va a estar saliendo el video con los lyrics. Entonces, más o menos eso es lo que me encargo de hacer con esta sesión para que los jueves funcionen. Aquí estamos en el venue, preparando todo para el servicio. Es donde vamos a hacer un live. Ahí está Perla. Mike. Co. Salud. Crack. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y aquí tenemos a Eli tocando guitarra. Tocanos alguna canción, Crack. Cuando desperté y estabas tú. Es una clásica. Aquí ya coge. Pero no, me quedé dormido. Cuando me desperté, me quedé dormido. Bueno, chicos. Ahora vamos a ir al servicio. O sea, pone bueno. ¿Se levanta? Tú te vas a sentar acá. Ok. Dime fe. Acá estamos. Estoy haciendo el vlog. Este es para el vlog de los hermanos. Oh. Before and after. No sé. Esto es behind the scenes. Behind the scenes. Behind the scenes. Ahí que estás viendo. Ya sabes, getting ready. Making sure that we are live and everything is working. Putting the guy around here. Muy bien. Soy Michael. We're working hard. Pero les voy a enseñar un poquito más. ¿Qué es así, Jessi? Hola. Espero que se divierdan en el servicio de hoy. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Vamos. Guys. nacional yỉ주ños. Artículo 2. Fuentes de la posición. Ya he hecho un rostro. No jacto. Esto va a estar mucho tiempo. Lo enjoying esto es tener 2 en la migration. Soy especial en este juego,, no, no, no... Hey chicos, espero que hayan disfrutado del servicio como nosotros, la pasamos increíble. Este video lo estoy grabando ya después en mi casa porque se volvió a grabar... el final. Entonces, bueno... Gracias por ver el vídeo con nosotros, la pasamos increíble esta semana. Y la semana que viene es a poner aún mejor, so que estén muy al pendiente de todo lo que hacemos en social media y si vienen más cosas. Así que un abrazo a todos, nos vemos en el próximo Behind The Scenes